Estamos pidiéndole responsablemente a la superintendencia de pensiones, a la asociación dominicana de AFP, que den una explicación de cuál es la razón por la cual las cuentas de capitalización individual de los afiliados a las AFP, mes por mes, están siendo reducidas. Es preocupante que hasta este momento no se haya pronunciado ninguna autoridad en torno a las aseguradoras de fondos de pensiones, quienes no dan ningún tipo de explicación en torno a estas deducciones. De manera que estamos demandando de la superintendencia de pensiones y de la asociación dominicana de AFP que den una explicación responsable en torno a las deducciones que se están produciendo en las cuentas individuales de los trabajadores afiliados a las AFP. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias!